Papi no, papi no No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me dan sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Mi rostro sonríe Mientras mi alma llora Su lamento de amor No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me dan sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Así muero yo Siempre primero Con los primeros Luchito Chávez Llevo la vida de un triste payaso Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos Mis amigos me dan sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Papilón, papilón, papilón La de loco vacilón Para el puto pelú